como eliminar ratones de casa exterminado de roedores hola amigos en este vídeo te voy a hablar sobre cómo eliminar ratones y ratas de casa veremos distintas maneras fáciles sobre cómo ahuyentar los roedores con posibilidades de que desaparezcan de nuestro entorno estos animales traen enfermedades y suciedad se reproducen rápidamente por lo que es preferible que no lleguen a casa al final de este vídeo les diremos qué es lo más efectivo para eliminar roedores de casa 7 ideas de cómo ahuyentar ratones de casa veamos cómo mantener nuestra casa libre de roedores 1 evitar agujeros y posibles entradas igualmente revisar si las paredes tienen huecos por donde los roedores puedan tener su hábitat y reproducirse 2 a las ratas y ratones les encantan las comidas de los perros así que hay que estar pendientes para cuando terminen de comer las mascotas retirar los restos de alimentos 3 la basura se debe tener en contenedores o en bolsas bien cerradas y tratar de no acumular la que se la lleven rápidamente 4 lograr acuerdos con los vecinos para mantener bien limpias las áreas comunes y terrenos vacíos 5 si se tienen árboles frutales en nuestra casa evitemos las frutas en el piso 6 algo muy importante es mantener la casa y sus alrededores limpios y bien cuidados para que no lleguen animales no deseados esto incluye el botar objetos que no se usen como cajas periódicos ropa vieja muebles viejos